Muy bueno a todos amigos de YouTube Por fin volvemos a los Creepy Juegos He estado investigando un poco sobre los Creepy Juegos Que he suelido jugar últimamente Y me he encontrado uno Muy conocido de Sonic Que os había acordado seguro Que se llama uno Sonic.exe Pues he encontrado su nueva secuela Sagi.exe No sé Lo he visto y da mal rollo Yo lo voy a jugarlo, venga Parque Big Juegos, allá vamos Back for more Estoy atento, estoy atento Estoy algo así fastidiado Me voy a cagar Ah mira Bueno Se está iniciando Se está iniciando Vale Epic Fight Ahora Hostia Vale, esto es como un capítulo Vale Me tardo un poquito en cargar Es grass green Is water wet ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Eh? ¿Eh? Vale ¿Esto es una broma? ¿Un virus? ¿Un virus? Bueno, bueno Oye, ¿por qué está la ventana así? ¿Vamos a la ronda 2? Pues claro que sí Estoy listo Bueno, bueno ¡Ay! La ventana está Anda La puta madre Bueno Madre mía Want to play Want to play A ver ¿Vale? Joder El nombre del usuario Me pones el nombre del usuario Me cago en la mierda Pero el nombre del usuario Me llaman Javier ¿Vale? ¿Qué torrentales de mi? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Vale Estoy usando a Amy Ah, mía, mía Sí, sí puede saltar Sí te va a pegar Vale Hola, Sonic ¿Qué te cuenta? No Venga, va Es el más raro ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? No estoy ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? La mierda Y las que viene Pero es huevo con esta porquería ¿Qué se está inventando? No, pero está moliendo la joda 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 Ah, mira Otra Otra de los personajes de Tertón Y voy a manejar No lo sé Un poquillo raro Vale Una cosa toma ¡Uy, qué chulo! ¡Qué chulada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué pena que está muera, eh! Me da una pena Me refiero de esto ¡Joder! No me fastidies No puedo pasar Voy a saltar Vale Voy a ir a toda velocidad A ver si puedo pasar Vale ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo corre? ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡What the fuck?! ¿What the fuck?! ¡No! Vamos a hacer el nuevo hogar ¡Uff! Ya estamos ¡El Grimmel se viene! ¡Ncreímpulco! ¡Ncreímpulco del zombie! ¡Madre mía! ¡Ncreímpulco del zombie! ¡Ncreímpulco del zombie! ¡Ncreímpulco del zombie! ¡Madre mía! ¡Ncreímpulco del zombie! ¡Madre mía! A ver que... Otro personaje... ¿Una desconocida? Hostia, todos muertos Hola... No... ¡No me cogáis! ¡Que no veo una mierda! Oh, oh, oh... ¡Más rollo, más rollo! Déjame Sonic... ¡No, Sonic, por favor! ¡Sonic! ¡No! ¡Y yo te quiero! ¡Sé tu novia! ¡Puto! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡No, no, 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 no! Bueno... ¡Me atrapa! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Me asustó, coño! ¡Me asustó! ¡No, no! ¡Está muy bien hecho el juego! ¡No, no! ¡Está súper bien! Lo recomiendo es que lo juguéis Y en la oscuridad, estaría mejor ¡Muérate! ¡Muérate! ¡No, no! ¡Está muy bien el juego! Muy bien, está muy bien modificado Es como así, que estás viendo Quieres ver un vídeo y te sale así, tipo el terror vale vamos a ver esa quitar sony, sony te voy a quitar la verdad bueno amigos de youtube ya habéis visto el juego, madre mía bueno, ahora tendré que cerrar mi sesión del ordenador pero bueno, ya se ha cerrado ya habéis visto amigos de youtube ha puesto el nombre del usuario del ordenador es que este usuario antes era de mi hermano madre mía no, está muy bien la secuela os lo recomiendo está aquí aquí es donde me lo he descargado está muy bien el juego, mejor que el anterior si es como la continuación venga amigos de youtube me despido un saludo a todos adiós